Solo una semana reabrió sus puertas la zona arqueológica de Cobá, ya que de nueva cuenta a partir de hoy cerrará sus puertas al público por razones de seguridad y atendiendo a las disposiciones sanitarias para la prevención de contagios del COVID-19 o SARS-CoV-2. Las autoridades correspondientes llevaron a cabo la limpieza y sanitización y mantuvieron en cuarentena a posibles casos de contacto, como lo indican los lineamientos sanitarios. La Secretaría de Cultura y la INAA piden a los visitantes que por el momento no acudan a dicha zona arqueológica hasta que existan las condiciones para su reapertura. Para Contrapunto Noticias y Cancún Channel, Alejandro Estrada, nos vemos en la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!